Poros de más al estilo de Tierra Caliente Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Más de volver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Entre tú y yo Un invierno hace tiempo Terminó Siempre discutiendo Por algo Que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo Terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Y con el después de siempre El orgullo Tierra Caliente Entre tú y yo Entre tú y yo Un invierno hace tiempo Terminó Terminó Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo Que no tiene solución Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor El amor hace tiempo En una caula de oro Pendiente de un balcón Sellaba una calandria Cantando su olor Hasta que un gorrióncillo A su jaula llegó Si usted puede sacar Y me con usted Yo me voy El pobre gorrióncillo De ahí se enamoró El pobre como culo Los alambres rompió La malvada calandria Después que lo sacó Pero luego se vio libre Bolo, bolo y bolo Bolo, bolo y bolo El pobre gorrióncillo Todavía la sillón Pa' ver si le cumplía Lo que le prometió La malvada calandria Esto le va a un testón A usted ni lo conozco Ni preseció yo El triste gorrióncillo El pobre gorrióncillo El pobre gorrióncillo Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Ahora en esa caula Pendiente de un balcón Se encuentra el gorrióncillo Cantando su valor Cantando su valor Cantando su valor Ay corazón El orgullo De tierra caliente Después de tener tantos fracasos Si, lo que ha llegado Mi último amor El máximo trofe entre mis brazos Si, me haces en verdad trompado Dame tu mano Abrázame Ya nunca te dejaré Lo que me resta Andaré contigo Toma mi mano Toma mi mano Y sin temor Repíteme Mi amor Que tú también Eres feliz Conmigo La vida tiene tantos propietos Tus besos Y sin temor Y sin temor Que tú también Eres feliz Conmigo Dame tu mano Dame tu mano Abrázame Ya nunca te dejaré Ya nunca te dejaré Lo que me resta Andaré Contigo Contigo Toma mi mano Y sin temor Repíteme Mi amor Que tú también Eres feliz Conmigo Creo que ha llegado Mi último amor Creo que ha llegado Mi último amor Estos serán Dos amigos Que venían De Martinis Que por no venir Se dio Quis Robaron Una cebis Ellos traían Dos caballos Un oscuro Y un jovero El oscuro Cargando Y en el jovero El dinero También traigan Maquinaria Y muy buenas Baterías Para deslavar Los rieles Y hacer los cambios De vida Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar El tren Que viene De Berbejillo Amarillo No me pongo En la esquina En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Sería por Sus oraciones Que su madre Le rezaba Sería por su buena Suerte Que a José No le tocaba No me pongo No me pongo En la esquina No me pongo No me pongo No me pongo Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no quieres perdón Perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no quieres perdón Perdóname, perdóname Si te he ofendido, perdóname Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, ten compasión Perdóname, ten compasión Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Traca tapuchinchi y el gallo sube Saca su polvorete, traca tapuchinchi y se sacude Ya verás paloma, que no hay gaspilar Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Traca tapuchinchi y el gallo sube Saca su polvorete, traca tapuchinchi y se sacude Ya verás paloma, que no hay gaspilar Que a ti te comas, que no hay gaspilar Esto es tu tierra caliente ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Trájate a puchinchilla y el gallo sube Saca su polvorete, rájate a puchinchilla y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Trájate a puchinchilla y el gallo sube Saca su polvorete, rájate a puchinchilla y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién venga a pilar? 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 Si es tu tierra caliente ¿Quién venga a pilar? Me estoy acobardando en lo anotado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero tenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo No se puede morir por timidad Cumpiendo el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Ay corazón Y esto es El Orgullo de Tierra Caliente Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como yo Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Amor hay hombres como yo Y se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por una decepción Paso haciendo la policía Por una decepción El Escanso Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa solo es pensamiento que me habla de ti Es tu voz como este mismo viento, y hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder, un minuto mas Aquí sin poder entender, porque tu no estas Estas tardes oscuras me asustan, y no me hacen bien Caminar en sentido contrario, a lo que es mi edad A veces creo oír, que necesitas De alguna que otra vez siento tu mirar De hecho no sabes de mi, pensando si te gustarás Que imposible es dejarte de amar Que imposible es dejarte de amar Y esto es, el orgullo de Tierra Caliente No existe fórmula para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Desde que imploro regreses a mi Desde que imploro regreses a mi ¡Suscríbete! Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barra sin ajeitar, desde hace tres días ya Meciendo un cigarrillo, no paro de fumar Las noches son eternas, del día mejor reablar Y empiezo a preguntarme, ¿por qué ahora estás así? Y empiezo a preguntarme, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Que me ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que te ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? Que me ha robado tu mirada feliz Y te ha cambiado tu ilusión por dolor Que se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y por siempre en tu corazón El orgullo de Tierra Caliente No pierdo la esperanza Y en cambio debo cambiar Si piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras quiera Pero mientras quiera Tienes que vivir Pero mientras quiera ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién me ha robado tu mirada feliz? Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién me ha robado tu mirada feliz? Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? 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 Cuatro mil pastas Se ha quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita Tan blanqueita No viste que está Los potreros están sin armado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca del hambre Que estaba en el patio También se cayó Le prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que mire la vida Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Lo triste que está Las cosechas que están sin armado Las cosechas quedaron perdidas Le prestarás Le prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que mire la vida Los despojos de aquella casita Los despojos de aquella casita Tan blanque y bonita Lo triste que está Les echado tú Le prestarás tus ojos morena Las consecuencias de aquella casita люfe en mí El repeinente de aquella casita ¿hhh ccoo De pero a una forma de Flujo en el agua ¡I mi soy nueveau! Lufe en el agua Llamas ¡No! Llamas 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 Gracias por ver el video.